Hola a todos estamos de vuelta con plantas versus zombies 2 al parecer me he perdido de una semana eléctrica dice que llegan las mentas poderosas juega a batalla zeta y gana mentas y coleccionalas no sé que sea lo que vamos a ver en este vídeo pero a mí se me figura que ha de ser algo así como como los lirios poderosos pero para las plantas eléctricas no sabía que esta era considerada una planta eléctrica la que lanza la luz el parecer la planta de la semana es el junco no no cómo se llama esta cosa lanzaguisantes eléctrico pero pues ya lo vimos eso vamos a ver las noticias que lee el periódico prepárate para las nuevas mentas poderosas estas plantas especiales otorgan grandes mejoras a las plantas de su familia gana mentas en batalla zeta para mejorar tus mentas poderosas empieza a potenciar tus plantas eléctricas con fila menta la primera menta poderosa que va a aparecer o sea que van a poner mentas de todos los tipos así de fuego y de de hielo o algo así o qué además supera el calor así necesito superar el calor supera el calor en las misiones personalizadas de noches de verano el 26 de junio al 7 de julio mira ya ves ya se están adelantando al verano y no te pierdas más misiones épicas torneos de batalla zetas y fiestas de piñatas gracias por tu apoyo vamos a jugar o qué vamos a revisar esa esas mentas aquí aventura vamos a ver aquí en las misiones eventos prueba gratis a fila menta prueba las mejoras eléctricas de fila menta y gana premios mientras lo haces vamos a ganar premios mientras revisamos a fila menta las mentas poderosas son plantas fuertes que puedes conseguir en batallas zeta proporcionan una mejora a las plantas de su familia la familia de fila menta se compone de plantas eléctricas o lo siento llegué tarde que me perdí salsa de menta no usuario de él y le vuelve a decir todo bueno entonces vamos a ver ponemos esto aquí que tiene ese tiene un símbolo que es de electricidad o que tiene un símbolo nuevo eso no era no lo tenía antes o sí vamos a ver qué pasa vamos a empezar a cocinar huelen esos pollitos asados y es hora de comer aquí es hora de comer pero estoy grabando antes a ver esto cómo funciona tendré que ponerlo aquí aunque si es una planta entonces no es un no es como el lirio poderoso será como o no que hice a lo mejor no no lo sé bien creo que necesito más teoría de cómo funciona ese filamento se aproxima una gran horda de zombies lo bueno es que tienen gorritos de metal eso ayuda a propagar la electricidad más sencillamente a ver se lo pongo encima o qué no no se ponen encima entonces si si es al lado mira salen las bolitas esas pequeñas y luego boom las lanza más fuertes o sea afecta a todos los en la pantalla no sólo la fila o los que están cerca sino todos toda la electricidad se vuelve loquita y dice estoy bien corriente y empiezo a lanzar más electricidad eso es lo que parece eso es todo video corto pensé que iba a haber más tienes un premio bolsa de monedas es mejor que una bolsa de zombiditos ok entonces si es como poner un nutriente digamos ponemos una col de esas que congelan y le damos un nutriente y congela todos en la pantalla bueno no se da cuenta que eso pero mejora todas las plantas eléctricas de la pantalla hay que dejarle un espacio atrás para poner la menta esa ok ya fue todo gana un encuentro de batalla z cambiaron los iconos de batalla z por otra cosa que son dulces o que son bueno vamos a hacer un par de batalla z porque este video va a estar muy corto si no lo hago yo pensé que iba a haber más cosas que hacer ahí en esa cosa soy de la liga de papel papel de baño o algo porque ya me van a bajar de liga de madera porque nunca juego las únicas veces que he hecho batalla z es cuando los grabo la verdad vamos a darle partida gratis luna zombie alguna vez habían visto una luna pero la luna zombie es algo diferente a ver aquí tenemos esto eléctrico creo que podemos seguir usando lo mismo ahora nos dan 3000 de sol entonces es muy bueno vamos a poner solecito donde está nuestro sol primitivo no podemos usar sol entonces o sea esto es de planea tu estrategia y y buena suerte ¿no? al parecer ok entonces me imagino que tenemos que aprovechar las plantas eléctricas si mira ahora todas las plantas eléctricas tienen su ícono de que esta es eléctrica y esto es esto o sea ya tienen íconos las plantas esta es una planta de defensa ok este ícono es planta de defensiva eléctrico pero no veo otro ícono solo veo este de defensa o ni sé si sea un ícono de defensa ¿qué será ese ícono? no sé qué sea vamos a poner planta eléctrica y vamos a poner unas púas yo creo que voy a poner esto en vez de eso voy a poner defensas vamos a necesitar muchas púas porque estas van a empezar a llegar a rodar entonces vamos a poner sí defensas creo que con estos no pueden atravesar con el cañón entonces vamos a poner prepara tus defensas ok pues primero nuestras catapultas que nos van a quitar todo el sol pero bueno es necesario luego ponemos defensa no voy a completar ni la defensa tampoco esto salió muy caro esto sale muy caro no esto no funciona se me hace que no va a funcionar la defensa vamos a ver qué más podemos poner aquí esto aquí esto tal vez tenga que cambiar estas por las espinas más las otras espinas normales pues ni modo voy a probar con esto a ver qué tal funciona si pierdo aquí pues qué tristeza otra vez es aquí el batalla Z en el tiempo medieval ¿por qué? deténganse deténganse no sé si me falta ah mira hay lluvia de sol si me dan sol qué bueno porque si necesitamos sol no puedo plantar sobre lápidas ok vamos a poner estas cosas eléctricas pues parece que es buen combo esto vamos a necesitar más de estos no sé si hay otra super mega lluvia de sol o no vamos a ponerlo ahí ok esto va medio parejo estamos casi empatados lo malo es que no tengo nada que haga explotar todo así de golpe vamos a hacer esto vamos a hacer los impactruenos para ver si podemos ganar un poco de ventaja porque ya me está ganando él la luna zombie me va a ganar ok vamos a poner aquí púas vamos empatados otra vez pero igual esto no pinta bien porque ya me gasté todos mis nutrientes quién sabe si él los ha usado o no vamos a alejar este creo que no tengo donde ponerlo no tengo espacio para poner esto aquí si hay espacio a ver váyanse si esto no me gusta necesito otra cosa que limpia los enemigos más rápido necesitamos deshacernos de ellos mientras más lejos estén tal vez debía en vez de poner estos poner más lanzaguisantes eléctricos fuera de aquí zombies no los queremos aquí queda 45 segundos necesitamos un poco más de electricidad no me quite mi sol por favor es mi sol no ve que está muy oscuro aquí todavía me quiere quitar el sol 30 segundos bueno ya conseguimos un poco de victoria de ¿cómo se dice? un poco de ventaja en números ya a lo mejor si ganamos si se me hace que estas están muy buenas debería de usarlas más 10 segundos parece que si ganamos deme eso solichita 3, 2, 1 se acabó ahí está a ver si me pongo a hacer yo las batallas zetas por mi propia cuenta para subir de liga porque a lo mejor no son muy entretenidas las batallas zetas en la liga de madera o no sé pero quién sabe, no sé ya veremos qué pasa voy a abrir una piñatita gratis 10 ya es todo no esperaba más recordatorio sube a mi ah mira ok gracias qué amable eres me recuerda que tengo plantas que no les he subido de nivel estos son los son las mentas que puedo usar ah sí son verdad sí bueno por aquí lo dejamos en este episodio este es un episodio corto porque no más queríamos ver la menta esa nueva en el siguiente episodio regresamos al modo historia vamos a la playa de la gran ola tenemos que empezar ya esto para ya avanzar con los últimos dos mundos que nos faltan para terminar la historia espero que les haya gustado continuamos plantas contra zombies cualquier comentario y sugerencia y demás ya saben ahí abajo los leo y espero que estén bien saludos a todos saludos a todos ¡Suscríbete al canal!